Abri mi huella en la tierra, me abrí paso en un camino que en noches de cal y arena, ay sí, fue moldeando mi destino Quemando la piel al sol, a ratos perdí la calma y bajo la luna llena, ay sí, busqué las olas del alma Las huellas no se hacen solas, son como flores del campo se riegan con nuestra historia y nuestro llanto Las huellas no se hacen solas, igual la risa y el llanto se anidan en la memoria, van iluminando el canto Y quise ser como el ave que cruza el cielo volando Y quise agitar al lento, ay sí, al que se fue resignando Creí llegar al final, cuando encontré las respuestas Venían con mil preguntas, ay sí, y nuevas rutas abiertas Las huellas no se hacen solas, son como flores del campo Se riegan con nuestra historia y nuestro llanto Las huellas no se hacen solas, igual la risa y el llanto Se anidan en la memoria, van iluminando el canto La ira, la ira, van iluminando el canto La ira, la ira, van iluminando el canto